Música Suelta ya tu celular, mírame a la cara Llego rato ya buscando tu atención Dejemos la timidez, mátame esas ganas Espero que no rechaces esta invitación Ese clima está perfecto para la ocasión A mí te da, a mí te da, a mí te da, a mí te da mal Conspiramos a los latos a mi favor Vamos a la acción Que yo estoy lato por probar Pero te pasas evadiéndome así Y no sé cuánto esperaré por ti Que yo estoy lato por probarte Pero te pasas evadiéndome así Yo creo que cuando se hace dar De la herida Y no sé cuánto esperaré por ti Esperaré por ti El color de su lápiz la verde Y como esta copa de vino Pasaban las horas La botella completa Ya estoy sintiendo el calor cerca de ti Espero que se dé algo más después Hasta que la mirada es como un nebulo Tú bien sabes, mami, que nos gustamos Los ojos se besan primero Hasta que por fin se toquen los labios Tú me escuchabas en la radio Con tu amiga en el carro Dime, bebé, ¿qué vas a hacer? Que yo estoy lato por probar Pero te pasas evadiéndome así Y no sé cuánto esperaré por ti Y no sé cuánto esperaré por ti Mami, suspenso me siento Aprovechemos el momento De todas las señales estoy atento Y tu mirada me dice que la quieres adentro Echa para atrás el asiento Quiero violar tu privacidad Complacen mi curiosidad De cómo tú me gritarías de la intimidad Con los hijos no se ve nada Bella que con la mano me lo para Ya era hora de que te soltaras Con mi bicho la dejé como el molle de la hirvana Tu cuerpo me causa estrés Entrégate de una vez Desnúdate Que yo estoy lato por probar Pero te pasas evadiéndome así Ya terminaste hace plan Y no sé cuánto esperaré por ti Que yo estoy lato por probar Pero te pasas evadiéndome así Yo estoy lato por tu saciedad Deja de ir Y no sé cuánto esperaré por ti Esperaré por ti La tabla de la hirvana La tabla de la hirvana Misiones guard Misiones guard Y no sé cuánto esperaré por ti Fui lato por te Gracias por ver el video.